Hola hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, hoy les traigo esta deliciosa receta espero que les guste, la comparto con ustedes con mucho cariño, recuerden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, dejarme su comentario ya que es muy importante para mi y regalarme un like al video y bueno mis amores, así como ustedes pueden ver, vamos a estar utilizando estos ingredientes, hoy les voy a preparar unas arepitas caseras y bueno los ingredientes son, bueno por aquí como pueden ver tengo harina de trigo también vamos a utilizar polvo de hornear, avena, puedes utilizar la que tu tengas en tu casa, la que uses mas, a menudo, vainilla, yo voy a utilizar esta, tu puedes utilizar la que a ti te guste más, también vamos a utilizar azúcar al gusto, vamos a utilizar agua también al gusto y bueno chicas y chicos comenzamos, vamos a tomar la harina de trigo y voy a estar utilizando esta cucharita, esta va a ser mi medida y voy a estar echando 3 cucharadas, así vean como pueden ver, tu puedes hacer la cantidad que a ti más, lo que a ti, lo que tu quieras, perdón, seguidamente voy a tomar la avena y voy a estar echando una y media cucharada de avena, seguidamente voy a tomar la azúcar y voy a, ahí va una cucharada y media, seguidamente voy a tomar el polvo de hornear, esta va a ser mi medida, una cucharita pequeña y vamos a estar, voy a echarle, perdón, dos cucharaditas, así como pueden ver, así, una, dos cucharaditas y bueno mis chicas y chicos ahora vamos a revolver, la vainilla la vamos a echar cuando ya esté todo revuelto con el agua, para que agarre ese rico aroma que tiene la vainilla, recuerden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, espero que les guste este video que comparto con ustedes con mucho cariño y bueno vamos a echarle el agua, el agua la vamos a ir probando chicas y chicos y vamos a ir echando así poco a poco, voy a tomar un tenedor para batir y bueno aquí vamos a batir con el tenedor vamos a echar un poquito más de agua y vamos a revolver espero que les guste chicas y chicos esta rica receta que traigo para ustedes estas arepitas a mi me encantan porque son muy muy nutritivas y para el desayuno o para el cafecito quedan muy ricos para el cafecito de la tarde y bueno vean, vean como nos va quedando, vean seguidamente vamos a agregarle la vainilla y bueno mis chicas y chicos aquí tengo el sarténcito ya calientito así como pueden ver ya estoy haciendo mi primera arepa y bueno así ya he echado la masa, así como pueden ver ustedes y con la ayuda de un tenedor vamos a ayudarnos para esparcirla muy bien, darle la forma espero que les guste esta deliciosa receta que comparto con mucho cariño para ustedes chicos y chicas y bueno ya que la tenemos ahí vamos a esperar a que la masita de la arepa ya se seque un poquitito absorba para poder darle vuelta y no se nos vaya a pegar ese es un truquito que tenemos que hacer, vean aquí ya le podemos dar vuelta porque ya ha secado y así no se nos va a hacer, se nos va a, se nos vaya a derramar por toda la sartén no queremos eso y bueno vean aquí ya le di vueltita sin ningún problema, ese es un buen tip esperar a que nuestra arepita se cocine muy bien se cocine muy bien y bueno mis chicas y chicos vean así es como me ha quedado mis arepitas, espero que les haya gustado chicos y chicas esta deliciosa receta que traje con mucho cariño para todas ustedes y no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima bye y